Hundirme entre tus brazos y volar Celebremos juntos este amor Deja entrar al fin la luz del sol Tira la tristeza en el camino Ya no estás más solo, estás conmigo Celebremos juntos este amor Que nunca se muera la ilusión Déjame que cante de alegría Cada día juntos será un gran día Celebremos, celebremos Celebremos este amor Celebremos, celebremos Celebremos juntos este amor Deja entrar al fin la luz del sol Celebremos, celebremos Celebremos juntos este amor Que nunca se muera la ilusión Tira la tristeza en el camino Ya no estás más solo, estás conmigo Celebremos, celebremos Celebremos, celebremos este amor Celebremos, celebremos Celebremos juntos este amor Celebremos, celebremos, celebremos Celebremos, celebremos Gracias.